Diego, buen día. Bueno, ¿cómo ha sido este par de semanas, este receso que han hecho? ¿Y cómo viste al equipo ayer el ensayo de fútbol, si ya tenés el equipo? Bueno, utilizamos el tiempo que tuvimos para tratar de corregir cosas, de seguir incorporando otras, nos vino bien como al resto de los equipos. Hay cosas que no dejaron conforme, hay otras que no, trabajamos sobre eso y con lo que respecta al equipo, sí, vamos a, como siempre, salimos con Pozernic, Advíncula, Domínguez, Moirag y Boboril, Amoroso, Quiñón, Prediger, Maxi, Escoco y Matos. Maxi decía esta semana que hacía mucho que no hacían una pretemporada así y que está muy bien físicamente. Preguntarte cómo lo tenés para ejecutar el plan de juego ese que vos querés y para presionar alto y si efectivamente, físicamente, están óptimos. Los jugadores, nosotros tuvimos el tiempo para poder planificar una pretemporada intensa. Después las presiones nosotros las manejamos, depende la circunstancia. Entiendo que para tener presión hay que tener regreso, hay que tener orden, o sea, regreso, orden y presión y de ahí se ejecuta la presión. Si no hay regreso, es imposible, hay una presión mentirosa porque no hay respaldo. Nosotros esos regresos los estamos teniendo, estamos soportando. El equipo el otro día, en un partido no bien jugado el primer tiempo, malo de nuestra parte, el segundo tiempo se repuso, sostuvo con un hombre menos, disimuló ese hombre de menos, disimuló a Mateo, que no es poca cosa, que es el jugador emblemático para iniciar una presión, es el jugador emblemático para el esfuerzo. Lo pudimos disimular y nos pudimos llevar el triunfo porque nos permitió en el minuto 80 que Escoco saque una jugada que en otro tiempo no la podía hacer porque no estaba en esa intensidad. Eso habla de lo bien que se trabajó. Después el tema de presión, seguramente cuando la pelota está de salida vamos a ejercer una presión alta, cuando entre en juego vamos jugando con la posición donde presionar. Vuelvo a repetir, siempre depende de los regresos intensos para el orden rápido para poder presionar. Te cuento, un ejemplo es lo de Martino, que cuando llegó decía tenemos que ganar el 75% de los puntos locales. En tu nueva era, ¿qué tan importante es el partido local? Determinante para sumar puntos. Y sí, la localía uno la tiene que hacer fuerte porque es de donde se edifican los procesos exitosos. Si uno hace una localía donde gana mucho más de lo que empata o pierde, se puede ilusionar con pelear arriba. Esta es una cancha difícil para cualquiera del rival con el marco que se juega, porque siempre venir a jugar a cancha y a nivel descomplicado. Y bueno, va a depender de la intensidad, de la intención nuestra, de la claridad nuestra en los jugadores clave. Si nosotros tenemos bien a los jugadores que juegan bien, seguramente le complicaremos las cosas a Tigre. Si nosotros estamos dubitativos o nos dejamos manejar por la ansiedad, vamos a tener problemas. Diego, perdieron a Mateo sabiendo lo importante que es, ¿qué perdés sin él y qué ganás con Sebastián Prediger? Todo esto que vos recién decías. Bueno, Sebastián, a diferencia de Diego, es más vertical. Con balón o vacío llega a pisa a área contraria. Diego es más cerebral, Diego es más esfuerzo. Diego es corazón. Es un jugador que no lo voy a descubrir yo. Se ha podido recuperar, ha hecho una gran pretemporada, ha trabajado bien. Pero bueno, vamos a variar por la necesidad de salir a ganar el partido también y por la expulsión. Preguntarte por jugadores puntuales, el caso de Leandro Veda, que llegó en la semana, ¿pudiste hablar con él? ¿En qué posición lo vas a utilizar y cómo está él? Bueno, solo ha entrenado, ha hecho un rato de fútbol ayer, tenemos tiempo, nosotros estamos preparando el partido de Tigre, es un jugador que se puede desempeñar también, es un jugador versátil, puede hacerlo en dos o tres posiciones. Va a depender de cómo esté, de cómo lo veamos nosotros, viene para sumar y creo que a nosotros va a ser de aporte porque es una posición que nosotros, si bien tenemos muy buenos proyectos, hoy nosotros estamos en la búsqueda de consolidar al equipo, de sumar puntos y siempre es bueno contra los jugadores de la clase de B.A. Y el otro es Fabricio Formillano, que comenzó la pretemporada siendo uno de los aéreos titulares, bueno, después la elección le fue una mano pasada. ¿Cómo está él? Si pudiste probar también. Sí, lo hemos probado ayer un rato, Tito viene trabajando muy bien, de no haber tenido ese inconveniente seguramente arrancaba, pero bueno, el fútbol tiene esto de imponderable, se encuentra muy bien, está a disposición. Entendimos que después del partido de no recibir goles, sostener lo que se venía trabajando, pero Formillano, como muchos, ha hecho una gran pretemporada y está en un muy buen nivel. Y bueno, hablaste de tándem, te quería preguntar por el tándem a Víncula y a Moroso, que en el segundo tiempo fue muy interesante su trabajo, estuvieron cerca del segundo gol. Esa es la idea también de explotar esa zona, la zona derecha, la zona de Víncula y de Amoroso, más allá de que lo tengas al lateral izquierdo a Boboril, pero Boboril un poquito más defensivo, un poquito que se... Sí, de distintas características de Luis, o sea, me parece que Luis es más, es un jugador más vertical y la posibilidad de que juegue con Amoroso adelante, que es un atacante tirado ahí afuera, nos genera eso. En el segundo tiempo se pudo ver un poco de lo que pretendemos, porque Quilmes se abrió más. El primer tiempo fue todo muy cerrado, muy en campo, muy parecido al análisis que estamos haciendo de ahora. Nosotros caminábamos mucho con la pelota a los centrales, queríamos filtrar pases, nos recuperaban, nos salían rápido y más allá de que tuvieron un par de situaciones, nosotros nos sentimos incómodos y se vio feo. Cuando corregimos eso y la pelota salió rápido, aparecieron los espacios para los jugadores nuestros y pudimos levantar la producción. La idea es esa, de que Amoroso sea un atacante abierto ahí, de que pueda, por su velocidad, explotar o explotar la banda. Diego, la posición de Maxi, de diferentes características para Isnaldo, que era una opción para hacer la banda, ¿va a jugar más sueldo como Formica o va a jugar por ahí por el carril? Va a jugar de afuera hacia adentro, o sea, con sus obligaciones cuando no tenemos el balón y con su libertad cuando lo tenemos para que él transite los lugares que por su inteligencia buscará, no atarlo a encasillarlo a una posición. Cuando se pierde el balón, depende en el lugar que quede, va a tener una responsabilidad como la tiene el resto.